¡Suscríbete! Es que vamos a romper estas madres A ver si podemos sacar algo Opa, le pegué ¿Qué te pasa, pendejo? ¿En serio? ¿Qué te pasa, pendejo? ¿En serio? ¿Qué te pasa, güey? ¿Por qué disparaste a la vieja? En serio, pinche loco ¿Por qué le disparaste a la vieja, güey? Creo que por defecto hay un bate y un clavos, ¿no? ¿Qué es esto? ¡Dinamita! ¡Uy! ¿Qué puedo armar con eso? Un machete No puedo hacer nada con la dinamita Que yo sepa A ver el machete, a ver el machete ¡Soy un cholo! ¡Sola verga! Esta madre no es un machete Es un sable ¡El sable de Quasar! Muy bien Vamos directamente ¿Por qué me disparas, vieja estúpida? Te curé American Casino Vamos a la casa de empeño, please Arre, arre ¿Me voy a llevar un hot dog? No, no es cierto Vámonos Vamos a la casa de empeño Y vamos a la misión principal Arre, fuga Sí que es usted, pendejo Sáquese Muy bien Platinum Strip Volvimos a la calle principal No me gustan mucho las calles principales Porque hay un chingo de zombies Y siento que no hay muchas armas, güey O sea, me gusta más en las zonas interiores Porque hay tiendas y pendejadas Y como que, pues, ya sabes, ¿no? Este creo que deja cosas cuando lo matas A veces ¿Para dónde es, güey? Para acá Ah, sí, mira Volvimos Volvimos, volvimos Muy bien Si era por aquí, güey Si era por aquí El pedo Vamos a tener que atravesar esto, güey Por aquí, por aquí Vámonos Qué bueno que los NPCs Sí se pueden subir, güey Si no Nos diéramos quedatorados ahí Todo el día Me vieron, güey Saben demasiado Hay que matarlos Quítense Oh, no Mi martillo se puso rojo Epa, epa Oh, sí, oh, sí Qué rico Asúlame 350 zombies, güey Igual a mucho Pepe Permiso 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 Gracias ¿Qué quieres tú, güey? ¡Muva! ¡Vamos! Agarro el machete Y fuga ¿Estás ahí? Quédate cerca ¿Puedo armar algo con el paraguas, güey? Me pregunto qué podría armar con esos ítems, güey No te falles por detrás Estén conmigo ¡Muva! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Puedes moviendo! ¡Puedes ir! ¿Estás ahí? ¡Está cerca! ¡Fuga, fuga, fuga, fuga! ¡Este camino! Hola, guapo Espera un momento, tío Tú eres el que intentaron atacarme en Royce Morty Dice Sí ¿Qué es sentir o qué? ¿Qué más da? Podría haber sido cualquiera de mis colegas Dice Echa un vistazo en cualquiera de nuestras cuatro tiendas en Silver City Sí, 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 sí Todo bien, Simón ¿Me dejas entrar, güey? Gracias Las viejas sacando cines curas A ver, ¿qué podemos comprar? Vamos a comprar Sombrex ¿Cuánto vale, güey? ¡25 mil! ¡Chinga tu madre! Una máscara de zombie Escalpelo Molotops ¿Qué quieres, güey? Mujer exuberante Ayuda a la corriguista Una vieja borracha Vamos a cambiar a esta Rapidito A 25 mil Es un chingo, plebes Sí, es un chingo 25 mil Venden Barbies y cosas así No me... No me interesa, güey Sí, no me interesa Me voy a llevar este bate Porque el zombie no creo que lo vaya a usar Vámonos, 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 vámonos Vámonos, plebes Vámonos, que me corren a la morrita Fuga Empieza el estrés, plebes Empieza el estrés Cuando hacen las pinches Misiones contra reloj, güey Ya empieza el desvergue, güey Eso es una pistola de agua, creo Pues no me sirve Porque es agua Suéltame a la verga Vamos, plebes Vamos, a lo que vamos Eso es para armar algo Suéltame, güey ¿Tú qué, güey? ¿Dónde me mando? Y valiendo madre No vamos a poder pasar por ahí, güey Son demasiados zombies Tengo que abrir paso Pero por donde hagan poquitos, güey Por donde hagan poquitos Por mí fuera me meto a los pinches zombies Me vale madre, pero Tenemos que abrirnos paso de a huevo Listo Todo bien, todo bien, todo bien Ahí va Qué estresante es esta madre, plebes Espero que se estén entreteniendo Que le den mucho Mucho cariño a esta serie, güey Porque en serio Es un juego bastante bueno Sé que soy un idiota Y sé que probablemente Estén muy estresados La neta no sé Si les va a gustar esta serie Pero la voy a subir Hasta que me arte a la verga Porque pues No creo que me lo acabe Y si me lo acabo Qué chingón No me voy a sacar Todos los finales tampoco Pero pues bueno Otro mensaje No estés mamando, güey Mira el otro también Ya sabía que tenía que haber saqueado más No, no sé qué, güey No sé qué, güey No sé qué, güey No sé qué, güey Ajá, permiso, permiso Abranse todos Ocupo de chequear ese mensaje Pero más importante mi morrita, ok La vieja puede esperar La vieja exuberante Aparte ocupo de dejar a estos pendejos En el refugio Porque en serio Tienen bastantes problemas ¿Qué es eso? Un Kofi Mate Ya casi llegamos Ya casi llegamos Continuando 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 Fue a mí Continuando Una barra de vida ahí arriba Creo Voy a llevar el martillo Obviamente Qué lástima Que mi machete Ya se va a morir Mi machete Ya se va a morir Lo que voy a hacer Es tirarlo Y voy a agarrar El bate que está aquí Y lo voy a poner aquí Y voy a fabricar clavos Bueno, no los voy a fabricar Si ya saben Los voy a combinar Listo Y tenemos objeto nuevo Y cuando volvamos Vamos a tener otro Obviamente Como pueden darse cuenta No estoy tan pendejo Así es que Vamos bien Muchos bates con clavos Igual a un perro Berman feliz Muchos bates Aún no me se los crasteo Esa es una motosierra Lo puedo combinar Con un machete Un martillo Ahorita averiguamos Ahorita averiguamos Primero la morrita Primero la morrita Ok Simón Primero la morrita Mi vieja Me está poniendo Un problema Muy bien Mucha escolta Mucho todo Mucho correcto Aumento de salud Aumento de nivel Carta combo ¿Qué es? Bomba de ¡Uy! Una bomba con clavos Y explota Ok Perfecto Vamos directamente Al baño Para guardar la partida Vamos muy bien Creo Yo creo No estoy muy seguro Cómo vamos Vamos bien Tranquilos La Shaoundra Ok Tiro No me gustaría Entrar directamente A los putazos Pero pues bueno Vamos bien No me gustaría saber ¿Vale? ¿Vale? No te viven Tienes ¿Vale? Vuelve Explicate ¿Cómo Tienes Un Voy a hacerle un acuerdo. Continuas a cerrar a la gente, puedes seguir y seguir. Uy, mueres ahí y nos tenemos que dejarlo para el demonio para verlo. Pero no hay nadie que cubra tu mierda cuando el militar surge. Puedes sacar cualquier cosa, cualquier cosa, y yo haré lo que hay que hacer. ¿Qué era eso? ¿Qué es lo que se trata? Él mira demasiado TV. Me diga que encontraste algo. Nos fuimos a la seguridad central, pero alguien llegó antes de nosotros. Todo fue rompido. Todas las tapas desaparecen. ¡Ey, no fotos de mi hija! Stacy, soy Rebeca Chang, Channel 6 Action News. Estoy aquí para ayudarte. Oh, me molestas, pero no creo que es muy útil que te acusaste a mi organización de un crimen que no cometamos. Mira, no sé qué está pasando aquí, pero claramente las cosas no son como parecen. Llegué la información que tenía al momento. Recuerda, puedes tener todas las exclusivas que quieres si nos ayudas a descubrir lo que está pasando aquí. Muy bien. Me recuerdas al otro pendejo, al Chuck. No, no, Chuck, soy yo, wey, pendejo. Al, al, ¿cómo se llama? Al... A Frank, Frank. A Frank, Frank. A Frank, wey. Ajá. Muy bien. Tenemos a la hacker, tenemos al viejito castroso y tenemos a la periodista, wey. Y el prota. Muy bien, muy bien. Me parece muy bien, wey. Perfecto. Terminamos el primer día sin morir. Vamos a guardarlo. Simón, sí. Y tenemos tiempo para hacer misiones secundarias. Perfecto, wey. Uf. Mmm... Señales de vida, inicio. Estoy sin avisera, ok. Mmm... Enfrentarse a concursante de Tyr, dice. Bueno, mujer exuberante. Vamos por ella. ¿Por qué? Porque sí. ¿Ustedes qué chinga les importa? Eh... Voy a tirar la pinche revista, que el chile no sé qué hace. Eh... Consigue... Consigue la validad de hacer una nueva pirueta con el monopatín. Pfff. ¿Cómo la tiro a la verga esto? Ah... Agarro mi bate. Y... Agarro la chile y vámonos. Ay, no mames. Una pirueta, wey. Este, wey. ¿Estás viendo cómo está el pedo? ¿Qué pedo la Chandra? ¿Cómo estás? Ya no quiero hablar contigo, me caes mal. Muy bien. Vamos a averiguar. Vamos a craftear otro bate pinchudo. Y vamos a averiguar para qué es la moto... La, la, la... El martillo. Muy probablemente le pueda poner sierras, wey. ¿Para qué serán las sierras, wey? Mmm... A ver, sierras. Las vi tiradas por aquí. Aquí está buena, mira. Vamos a... A tirar... A comer una hamburguesa. Ay, como chingas. De tener la pareja que roba. American Casino. Par de empleados de casino están desvalejando a los tragaperras. Oye, yo quería hacer eso. Yo quería ir al casino a robar dinero porque no tengo. Quiero... ¿Qué es eso? Una tubería. Mmm... Mira pues. Entonces vamos a... A intentar craftear algo con el martillo y la... Y a la sierra. A ver si sale algo. Mmm... Qué pendejo estoy, wey. Ponemos esto y ponemos el martillo. Nope. No era así. Entonces... ¡A chingar a su madre usted! Hacemos esto. Ponemos... No tire los clavos, wey. Hacemos esto. Y... Crasteamos. Simón. Doble de esta. Mmm... Me hubiera gustado tener más. Mmm... ¿Qué hay aquí? Escobas. Una de esas. No hay una cubeta. ¿Puedo echarme la bomba de picos? Perfecto, wey. ¿Qué hacen con clavos? Eh... Era justo lo que necesitaba, plebis. Era justo lo que necesitaba. Una caja con clavos. Así. Y... No sé si se acuerdan, pero había un bate tirado acá. Aquí abajo. Un pequeño bate. ¡Eso, mero! A la verga. Vamos a ir bien potentes, plebis. ¿Sí? Vamos bien potentes. Al chile no he descubierto todavía cómo se hace. Y no quiero ver tutoriales. Me iré viendo los objetos que voy encontrando. Y me voy armando algo mentalmente, ¿no? Una paja mental, plebis. Vamos así. Y... Listo. Tres... Bates con picos. Y una pistola. Y algo para curarnos. Vamos bien. Primero lo que vamos a hacer es... Mmm... Vamos a ir por la... Vamos a ir a... A detener a la pareja que roba. ¿Sí? No. Mujer exuberante, wey. Vamos por mujer exuberante. Esa ya nos la habían dado hace rato. Y sería muy injusto que la mujer exuberante no tenga quien la chulee, wey. Vamos. Epa. Escucho eso. Escucho eso. Escucho a alguien llorando, wey. Escucho a alguien llorando. Escucho a alguien llorando, wey. Yo. Hey, ahí. Qué extraño, eh. En serio. ¡Eh, vale! Ya te vi. ¡Gordon! 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 ¡Ah, la verga! ¡Qué rico! Debí quedarme con ella, dice. Mucho Pepe. Viejo, ¿podemos por favor irnos? Hay zombies, ¿sabes? Ya sé que eres cobarde, wey. Todos somos cobardes. La diferencia es que si puedes correr, wey. ¿Sabes? Si corres. Puedes ser lo cobarde que quieras. ¡Arre! En serio. Puedes ser cobarde. Pero aquí en México, wey. El más culón de todos. Se le aplaude, wey. ¿Sabes por qué? Porque sabes, o sea... En serio, ¿sabes, wey? Puedes correr, wey. ¡Hurra, gotta go! ¡Váj本! ¡Rámon militar! ¡Golанный! ¡Váj本 vas, ha! ¡V sin escridge! ¡Váj Unterarante! ¡Lches, firme, si! ¡Váj late! ¡Váj本 en vehículo! Iba a ir por una mujer exuberante Y terminé con un negro Me siento estafado Pero bueno Es la vida del protagonista Bien te pude dejar O te pude haber llevado Pero sé que te vas a morir Así que es como que ¿Para qué? ¿Estás ahí? ¡Está conmigo! Gracias Quizás hubiera estado mejor con los zombies Muy bien Vámonos a la verga De vuelta al business Muy bien Tenemos poco tiempo Así que llevámonos directamente a los putazos En este caso Vamos a cambiar de técnica Y vamos a ir directamente a Detener a la pareja que roba Ayudar a los hombres de la tienda de cuchillos Ah cabrón Es una Es una misión que tiene ¿Cómo se dice? Tiempo muy cortito ¿Cómo está en este inventario? Muchos vates ¿Cuál es el que me estoy gastando primero? No sé Este me voy a poner la mano Y continuamos No, nos vamos Fierro, fierro Este mono no corre En serio, no corre No puedo avanzar más rápido De lo que el fuego me permite Quítese Viaja lesbiana Quítese Viajo lesbiano Tienda de cuchillos Muy bien Vamos a tener que avanzar despacito Y poco a poquito No lo más No lo más Epa Permiso Permiso Peleas innecesarias No Ocupamos Movernos La canción de supermercado De fondo Escucho voces Escucho voces Vamos a llegar aquí A la tienda de conveni... Epa ¡Vale! ¡Ejos de la verga! En serio Yo vine aquí a asaltar ¡Sáquense a la verga! En serio ¿Cuál es tu problema, güey? Este es mi lugar Te asalto, güey Ya no Ya, ya, güey Ya ni entre ladrones ¿Cómo dice? Ya ni entre ladrones Se respetan, güey Estaban asaltando la joyería Yo no quiero joyas, güey Yo quiero dinero, güey Y el Homero ¡Tranquilo! Recuerda que las joyas Se cambian por dinero Explícalo Hay un segundo piso Quítense todos Déjenme pasar Epa, señor Casi me agarra En serio Casi me agarra, güey Uff Vamos bien, güey Vamos bien Al comer se recupera vida No me digas, compa Muy bien La misión está avanzando Y necesitamos Sombrex Con urgencia Así es que Hacemos esta misión Y lo que vamos a hacer Es que vamos a ir Al O sea, hacemos la misión ¿Sí? Vamos a hacer la misión Y vamos a ir al casino, güey Mira Creo que ahí está el casino, güey Me dan muchas ganas, güey De hacerlo, güey Me dan muchas ganas De entrar a los putazos Oh, voy directo Perfecto Perfecto Señora Por favor Quítese Quítese, señora No mames Bien, 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 bien En serio Me estoy estresando, güey En serio Me estoy estresando, güey Necesito dinero Dinero Ocupo dinero, players Pero no hay dinero tirado Dinero Cien pesos Suficiente Vamos Quítese, vieja lesbiana Una salsa picante, güey Y me lo marcaba como arma, eh Solo me recuerda la escena de la arenita, güey Con el buen esponjo Ordeno que esta Sea muy picante Quítate, güey Gracias Permiso Permiso En serio, güey Me estoy estresando Full, güey Full me estoy estresando, güey O sea, ya estoy sintiendo la presión del juego Ustedes probablemente les vale madre Pero no, güey Tengo la misión de la morrita Que es que tengo que conseguir Sombrex Y no he conseguido dinero O sea, no he conseguido el dinero, güey Bien, podría pasármela Granjeando dinero Era para arriba Chingada madre Subimos para arriba Hola Hola Permiso Finta Muy bien Qué molesto todo Qué enfadoso Hola Hola, buenas tardes ¿Qué es eso? Caja con clavos Está bien Ya tengo una pistola No ocupo otra Igual no me he gastado mis patas con clavos Antigüedades, güey Espero que pueda encontrar una espada o algo así Quita, señora No esté mamando Una caja registradora Perfecto Perfecto Uf, Dios mío Necesito dinero Urgencia, güey Con urgencia Me cambié Me cambié los tenis por unos de correr, güey Yo quería mi bate Le aplasté En serio Le aplasté, güey Porque quería Llevar todo cerrado No te estés enfadando, güey O sea, le piqué Porque quería mi bate Y terminó robando Sinos tenis, güey Mi nivel de cholo Es impresionante ¿Quién me va a creer, güey? Eso de que Robé por accidente, güey Hágase para allá, compa Un licor Muy bien El licor, pues Es para hacer molotov Supongo, ¿no? No No tiene ciencia Pero ¿Dónde están, güey? ¿Abajo? Están acá, güey ¿Dónde? ¿Qué choice? ¿Dónde, güey? ¿Abajo? Debería la puta flecha Marcar para abajo Aquí Dejen de estar Dejen de estar mamando Gracias Gracias ¿Abajo? ¿Qué? En toda la cabeza Así 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 Para intentar No golpear al vato ¿Qué pasa, viejo? ¿Qué pasa? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué pasa? 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 Se están poniendo de acuerdo para poder seguir Lamento no poder estar leyendo los subtítulos Pero tengo cosas más importantes que hacer como robar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una raqueta de tenis, wey ¿Qué pedo con esas armas? Con esas... Tenis No quiero morir ¿Estás ahí? ¡Suscríbete al canal! Realmente, pues le quito la pistola y me agarro a putones como psicópatas Realmente no es como que... ¡Uy! No hay pedo, no hay pedo Estaba... Estaba... Estaba predestinado que eso iba a pasar ¡Epa, señor! ¿Usted tiene una pistola? Me la voy a robar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Opa! O alguna pendeja de esas Aquí hay un chingo de polis, wey Voy a golpear a uno Para quitarle una pistola ¡Chance! No quiere esta ¿Hacer dos pistolas, viejo? Ah, agarró Sí la agarró, eh ¡Este camino! ¿Estás ahí? ¡Está cerca! Sí agarró un cuchillo el vato No, no, no sé por qué No quiere armas Pero sí puede agarrar un cuchillo El señor gordito este Muy bien Ya estamos aquí Y al parecer Hay unos vatos que me quieren robar el dinero Que yo me iba a robar Y eso es inaceptable ¡Cállate! ¡Muévete! ¡Este camino! Estamos por la orilla ¿Para qué entrar directito a los zombies, wey Si podemos ir por un lado, o sea Dinero, ocupo dinero Aquí ¡Muévete a mover! ¡Este camino! ¡Muévete a parar! ¡Yo! ¡Qué lástima, wey! Quería pasármelo lo más pacifista posible, wey Pero... ¡Cállate! ¡No me dejaron, wey! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Muévete cerca! ¡Muévete a ir! ¡Listo! Estaba esperando que le apareciera la marquita verde a los dos, wey ¡Qué pinche estrés! ¡Qué pinche estrés! Voy a chequear el reloj rapidito, plebes Para ver cuánto le queda a la pendeja, wey No, le queda un chingo, simón ¡Epa! ¿Qué? No Voy a perder un cazo ¿Estás ahí? ¡Vale! ¡Qué mamón! ¡Me lo topé de frente al pendejo! ¡Muévete a mover! ¡Muévete a mí! ¡Muévete! ¿Estás ahí? ¡Muévete a ir! Muy bien Guardamos Y seguimos XD ¿Qué pedo? Le dio un click No No tiró putazos ¡Vamos! ¿Estás ahí? ¡Muévete a mí! ¡Muévete a mover! Ok, 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 ok Me asusté Pense que ya había llegado a la misión, wey ¡Muévete a mí! ¡Muévete! ¡Followame! ¡Este camino! ¡No falles por detrás! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Muévete a mí! ¡Muévete a mí! ¡Muévete! ¡Qué mamón eres, wey! ¡En serio! ¡Qué mamón eres! ¡Estrés, estrés! ¡Mucho estrés, plebes! ¡Ese era mi último bate! ¿Estás ahí? ¡Muévete a mí! ¡Followame! ¡Muévete a mí! ¡Muévete a mí! ¡No quería ser aquí! ¡No podía ser aquí! ¡Followame! ¡Muy it Bien, juntamos dinero, me siento bien, poquito dinero pero juntamos Muy, muy poquito, en serio, me hubiera gustado juntar más, pero ni modo Están muy lejos Ya, eh, difícil, 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 americana, casino ¿Dónde están los ojetes? ¡Dinero! ¡Mucho dinero! ¡Uf! ¿Qué quieres, güey? Estoy ocupado ¿Puedes venir un minuto a la sala de seguridad? No, no puedo, estoy juntando dinero No, no puedo Esto no debía haber sido así, dice Qué rápido se le olvidó Pero bueno Don't fall behind Still there? No era por aquí wey, si es un mamón wey Que la verga, que la verga Me estoy estresando bastante wey En serio, me estoy estresando mucho plebes, mucho me estoy estresando Ver tantas misiones y tan poco tiempo y quererlas cumplir todas wey No creo que sea mi juego este wey Epa, 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 matanga Ufa madre, ufa madre Ufa, ufa me dieron una espada, ufa madre me dieron una espada, me dieron una espada Ah, la bestia Parece que soy un, parece que soy un pinche profeta Vámonos, vámonos, vámonos plebes, vámonos, vámonos todos Ya, corriendo, corriendo plebes, vámonos Quédate cerca, mantén cerca, más rápido Quédate cerca, seguíme, no te caes detrás De esta manera En serio wey, wow Que, que pinche estres wey, que pinche estres wey Que pinche, pinche estres Tengo un estres tan grande ahorita wey que uff Me voy a, me voy a tener que hacer un café ahorita cabrón Gracias Hola guapos, vámonos Vénganse todos Vénganse Sí, 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 vénganse todos, todos vénganse por favor wey Ya, ya estoy hablando solo mamón Ya, por favor, todos vénganse ya wey, por favor El que no venga, me lo violo, así es que, ya saben Vénganse todos, vénganse por favor, todos Todos vénganse, vénganse todos Ya, wey, ya, chingada madre Apúrense, apúrense todos, apúrense Listo, listo, pa, listo Mira que tuve que matar al otro vato porque se me echó encima Fue defensa propia, yo quería hablar con ella y no quiso El vato estaba muy, muy loco y me empezó a pegar Ojalá no hubiera salido de casa, dice Misión cumplida, plebes, misión cumplida Uff, fue en serio, uff Y llegamos justo a tiempo, wey Llegamos justo a tiempo A la verga, wey El estrés de todo esto, along with that horrible medicine It's a lot for a little girl When this is all over I'm gonna do everything I can to make this happen En serio, en serio What was that? I don't know, it looks like something's going on at the entrance to this maintenance tunnel Can't quite tell for sure, but it looks like someone is moving equipment or something Looks pretty organized It's a lead The only one we've got It could be whoever's doing this to us Listen It's none of my business But What? Nothing Just Be careful, okay? Okay Muy bien Muy bien, muy bien Va bien Muy bien En serio, muy buen respiro, wey Bien, 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 bien Bien, plebes, bien Muy bien Lo vamos a dejar hasta aquí, gente Espero que se hayan estresado Que no se hayan estresado Tanto como yo me acabo de estresar, wey Pensé que no iba a llegar Tantas misiones, tanto todo Debo tener mucho cuidado en eso En este caso Recuerden que efectivamente Espero que en el próximo episodio nos pase algo mejor Y nos divertamos más en este momento Siento que me están correteando Pero pues ya ven como está el peda, ¿no? Espero que se hayan estresado mucho Se hayan reído Y nos vemos cuando vengan a subir videos Saludos a todos Esto no es rico, apa Esto no es rico Estuvo muy difícil, wey